a menos de un euro no me he fijado y buenos días a todos le voy a pegar la vuelta a la cámara que me veáis la cara tengo cara chino un poco porque estamos en shanghai como ya sabéis todos y estoy justo aquí a mi lado tengo a floren auténtico placer estar aquí en china descubriendo nuevos efectivamente y le pego la vuelta a la cámara que veáis un poco pues recogiendo colillas basuras como veis el suelo está más limpio que cualquier gasolinera que podamos encontrar por españa es un área de servidio de servir hay seguridad total porque hoy está el presidente de china visitando la feria y nosotros nos hemos venido a una aquí a una ciudad a unos 200 kilómetros de de shanghai y nos hemos parado a fumar garrito comprar un café y la verdad aunque no tengo conectividad aquí gracias a los consejos de floren de josé luis de aljomar pues ya sé un poco cómo poder emitir a través de facebook y cómo hacer las cosas que no es fácil no os lo cree no aunque no lo creáis y bueno pues el viaje ha ido genial un poco cansados ayer salimos a cenar ya os he puesto unas fotos ahí en instagram acordaros el que serú en instagram es muy fácil la roba que serú y a dar a seguir y bueno pues genial me ha llamado la atención la organización la limpieza de los sitios la verdad que estoy encantado esperaba otra cosa por lo menos aquí en toda la zona de esa pues es es la vuelta a la cámara que veáis por aquí el entorno a dar un paseito el café las comidas típicas también aquí en china área de servicio los camiones todo bueno como en españa pero en formato de china y bueno yo aquí con mi amigo floren que es un fenómeno hay que reconocerlo siempre orientando me dándome buenos consejos en floren es increíble verdad flores ahora sí estamos en directo óscar facebook facebook en el que serú estamos en directo un saludo para españa hola españa hola españa si no yo café está quemando nos pueden pedir pasaporte bueno y me voy a tomar este delicioso café que me ha comprado amigo oscar y nada un abrazo a todos y que paséis buen día yo sé que estáis durmiendo porque hay una diferencia horaria de siete horas y nada saludos a mi madre a claudia a toda la familia a mis hijas a todo el mundo un beso un beso un beso